Están listos los de a caballo, música maestra, los de menor man, vámonos Vamos a ver Regina Lamar, los toros de Don Ángel de la Amistad Señor bendito de oro, rancho de paraíso, de Celello, Guanajuato Ahí los vienen, a un cuero cuero, vamos a ver los de a caballo puestos Así menos el trabajo bonito entre haciendo equipo entre campanares y ganaderos Un todo limpiéndose, vendiéndose el otro y encarreglado Como debe de ser para no entretener la casa y para ganarle a la tarde Ahí te va, cuidado reyes, porque los toros de rancho de paraíso traen con usted ¿Dónde será ya Guanajuato y Soto y Don Ángel? ¡Don Ángel! Vamos a ver Regina, si llega, cruzadita y no alcanzó, cogerle el tornillo Vamos a ver muchachos, viene Chucho Flores, tirando Al mero cuello se la pega, Chucho Flores, el certero de la estancia, Guanajuato A Chuchillo Flores, acomoda ese muchacho ¡Otrele! ¡Dale la boca! ¡Otrele! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, a ver Regina no más! los toros de Donazgo con la amistad con empresa con ángel rancho al paraíso de Zavallo, Guanajuato al ladito a media plaza, ahí lo tienen señores tiene Miguel Andorrago tirando a los pedos vamos a ver y alcanzó el par pero no le hagan confianza a los llaneros nada más trae un cuerno y así sí se alcanza ahí está, ahora sí sirvió para que quedara limpiecito ¡Síblele, Guanajuato! ¡Eso, Chucho Flores! ¡Así menos se la pone y se la tomó el cruzadín de esa puerta! ¡Échenle un aplauso mis amigos, Chucho Flores! ¡El certero de la estancia, Guanajuato! ¡De muchos charros! ¡De muchos charros! ¡Pues el más antiguo! ¡Entre tantos antiguos! ¡Este es uno de ellos! ¡Comenzamos muy temprana edad! ¡Muy chamaquito! ¡Muy nicho! ¡Ahora sí, peregros! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí, peregros! ¡Ahora sí, peregros! Sorrida nomás.